Después de la inauguración de la unidad móvil de desintoxicación, ubicada temporalmente en Bastión Popular, las cosas se ven así. Decenas de madres y padres buscando un turno para poder atender a sus familiares inmersos en la droga. Gladys, por ejemplo, llegó a las 6 de la mañana. Tres horas después, seguía esperando, pero ya con la certeza de que iba a ser atendida. Pero ayer no alcancé cupo, porque de verdad que hay bastante gente, o sea, nos toca esperar. La cosa es que se recupere. Lo mismo Lorena. Cuenta que se enteró por los medios y busca desesperada ayuda para su hijo. Y él quiere recuperarse, quiere salir. Al menos hoy día, él ya no consumió porque él quiere estar aquí. Quiere que le den y lo ayuden porque él quiere sanarse, quiere curarse. Autoridades de la unidad móvil indicaron que van a atender a todas aquellas personas que llegaron sin una cita previa. Pero insisten en la necesidad de sacar una por medio de la página web que la mostramos a continuación. www.porunfuturosindrogas.com O llamando al número 098-48-2117, en donde deberá registrarse y esperar un mensaje de confirmación con el día y la hora de la cita. Indica la doctora encargada que en el primer día se lograron atender a 65 pacientes. Empieza el tratamiento con la desintoxicación mediante medicamentos, con un tiempo de duración de una semana. Luego de eso se cumplirán con diferentes etapas en las que se incluye psicología y talleres. Hay que dejar claro que no solamente es la medicación, también es un seguimiento psicológico, con terapistas ocupacionales, vivenciales, espirituales. Hay toda una logística para poder trabajar con ellos. El programa que lleva un año y medio y que recientemente el municipio de Guayaquil se sumó al proyecto, pretende atender 80 pacientes diarios y darles seguimiento semanal para evitar que caigan una vez más en el mundo de las drogas. Valery Villalob 24 horas